La espalda del vestido de Demet Özdemir, que eligió un vestido blanco para su cumpleaños, fue todo un acontecimiento. El precio del vestido, que es bastante sencillo en el frente pero tiene una cinta en la parte posterior de la cadera y el escote, sorprendió a todos. El valor total de la combi, incluidas las joyas de Özdemir, es de 9.500 euros. El atuendo de cumpleaños de Demet Özdemir se convirtió en la agenda de las redes sociales. La espalda del vestido, que era sencilla por delante, no le gustó nada. Tanto sus zapatos como sus joyas, y el lazo en la espalda del vestido dieron mucho que hablar en las redes sociales. Demet Özdemir, quien suele estar en la agenda con el precio de su ropa, también gastó mucho dinero en su atuendo de cumpleaños. Se supo que mientras el precio del vestido blanco del famoso actor, que causó polémica, fue de 3.000 euros, sus zapatos fueron de 500 euros. La joyería también es cara. Los accesorios preferidos por la bella actriz llamaron la prevención tanto como su atuendo. Prefiriendo los accesorios sencillos, los pendientes de Özdemir cuestan 1.200 euros, y su pulsera 2.750 euros. El precio total de la caldera mixta de Demet Özdemir es de 9.500 euros. Los comentarios no fueron buenos. Quienes vieron el precio del vestido de Demet Özdemir hicieron comentarios como es como un paquete de regalo, se ve tan absurdo, piensa que es elegante cuando es caro, estamos pensando cómo pagar la factura de la luz.